Yo quiero que Cuba haya vida y haya libertad. No quiero vivir momentos como ese. A Cuba vuelvo ahora y espero encontrarme con el crítico, pero espero encontrarme con él vivo. ¡Vivo! ¡Salud! ¡Libertad! 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 ¡Salud! Voy a tener una oración, pero quiero dedicarles en la Biblia. He venido desde Néipura hasta acá para ver un verso que se encuentra en Especio capítulo 3, versículo 8, que dice que Dios puede darnos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Fíjense que dice que Dios puede darnos más abundantemente de lo que pedimos. Esta noche estamos pidiendo aquí por la libertad del crítico, pero yo creo que Dios puede darnos más abundantemente aquí en los Estados Unidos. Están a celebrar San Givitei. Yo creo que ese día no solamente podemos dar gracias por la libertad del crítico por su vida, sino porque Cuba puede ser libre porque Dios puede darnos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Si es Cuba libre, el crítico va a cantar, va a cantar canciones de libertad. Yo voy a tener una oración ahora. Dios Todopoderoso, gracias por todos estos hermanos que están de esta otra orilla, te rogamos por los que están ahí adentro de Cuba y te pedimos que podamos juntarnos con alto en un clamor de libertad. Gracias porque contamos contigo y queremos apoyarnos en ti, Dios Todopoderoso. En este mismo instante te queremos pedir por este hijo tuyo que está arriesgando su vida pidiendo libertad. Te pedimos por el dinero, te pedimos por el crítico. Sálvanoslo, Señor. Sálvanoslo. Que para eso tengan que liberarlo. Y te rogamos por la libertad de él, por su vida, pero también te rogamos por la libertad de Cuba. Que pronto Cuba sea libre. Dios Todopoderoso, estoy dispuesto en Cuba a seguir orando con mis hermanos ahí, pero no quiero volver a tener que orar por un muerto a mi lado. Quiero orar por muchos cubanos libres y vivos. Tú eres un Dios de vida. Te pido la vida para el crítico, Dios mío. Dios Todopoderoso. Y te pido la libertad para Cuba. No me permitas tener que orar más por muertos. Ayúdame a orar por los vivos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, mensaje de esperanza. Los que nadie quiere. Entrego el corazón. Vamos allá. Entrego el corazón por los oprimidos. Al son mi voz por esta nación. ¿Quién dijo que todo está perdido? Lo vengo a entregar mi corazón. La razón por la que canto y sigo vivo. Escucha mi hermano esta canción. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No, 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 no ¡Gracias!